El fútbol tiene dos ventajas con respecto a otros deportes. El primero es que es un deporte que, si no es universal, es universalizable. No hace falta unas características físicas portentosas para ser un gran jugador o una gran jugadora. Los dos mejores jugadores de todos los tiempos, que son Messi y Maradona, no son prototipos de un físico apabullante, quizá incluso todo lo contrario. Y esto hace que cualquiera tenga su oportunidad. Y luego, además, en el campo se pueden establecer diferentes roles. El que es muy alto puede ser central o portero. El bajito puede jugar de extremo diestro, extremo zurdo, pegadito a la banda. Es como muy democrático, cabe mucha gente ahí, caben todos los arquetipos. Y luego, es un juego muy sencillo de entender. Se trata de meter una pelota dentro de un arco, utilizando solamente los pies y la cabeza. Muy fácil de ver y tiene una gran ventaja. Aquí utilizo una cita de Villoro. Que decía Juan Villoro que el fútbol es un deporte muy aburrido, pero en el que puede pasar algo absolutamente impensable en cualquier momento. Y esa latencia de la imposibilidad de que pueda pasar algo realmente increíble en cualquier momento, es algo que le acerca mucho a la vida. Entonces, yo creo que eso engancha muchísimo. Estás viendo un partido y nunca parece estar cerrada de toda esa historia que se está contando. Y luego tiene la capacidad también de aunar grupos. Pues básicamente el fútbol es un encuentro entre tribus rivales, los azules y los rojos, los verdes y los amarillos. Y permite esa identificación lúdica con el grupo y con la masa, que en unos tiempos, los del siglo XX, en el que se ha cultivado fundamentalmente la individualidad, pues es un reducto importante para volver a sentirse parte de algo. Bueno, yo hace poco le decía a un compañero que es futbolista del Atleti, que es Gonchal Suánchez, que cambiaba toda mi trayectoria literaria por vivir un gol en San Mamés marcado por mí. Y él me decía, bueno, eso no es broma, ¿no? Y tenía un punto de exageración, pero a veces lo pienso, porque yo soy un futbolista frustrado. Obviamente no tenía ni capacidad ni carácter para haber llegado a nada en el mundo del fútbol, pero era un sueño que tenía de niño tan fuerte y que no he conseguido librarme del todo de él. Yo creo que esos sueños de la infancia que todavía siguen ahí dentro son los que realmente te importaban, porque otros sí los vas quitando, ¿no? Y si hubiera sido futbolista, probablemente me hubiera gustado ser delantero, en el sentido de que hubieras marcado más goles. Pero si lo pienso también con un punto de realidad, me acojo a algo que decía Ignacio Martínez de Pisón, y es que él, en el sitio que estaba más cómodo, era portero suplente, porque se sentía parte de la fiesta, pero no tenía ninguna responsabilidad en que aquello terminara bien, ¿no? Y una de las cuestiones por las que yo no conseguí ser futbolista era porque era un chico muy timorato y sobre el césped muy cobarde. Siempre me dio mucho miedo esa idea que dice que tu personalidad se manifiesta realmente sobre el terreno de juego, ¿no? Porque yo en el campo tendría a esconderme mucho y me daba muchísimo miedo la pelota. Bueno, yo creo que el fútbol es una cultura, es cultura. Al final una cultura es un lenguaje compartido. Y cuando yo veo un jugador y digo que corre como, bueno, saca el balón jugado como Beckenbauer y a la vez defiende como Goicoechea, una persona que comparte ese lenguaje va a entender perfectamente la descripción. Si no lo comparte, no. Y es una cultura de grupo. Somos gente a la que nos gusta algo y compartimos un lenguaje que está construido. En el sentido de cultura ya entendida como algo alta cultura con mayúsculas, el problema generalmente ha sido que en España la dictadura franquista utilizó el fútbol para una determinada cuestión política y esto hizo que la cultura, que fundamentalmente es un ámbito en el que se piensa el mundo desde una manera crítica, pues reullera ese acercamiento al mundo del fútbol como tema. Luego ha habido cuestiones puntuales en las que se fue salvando y a partir de un grupo de gente que coincide en la redacción del país a finales de los 80, principios de los 90 y después con una segunda oleada, una segunda generación que se da en torno a 2007-2008, que es cuando surgen revistas como Panenca, como Líbero y empieza a surgir una segunda generación de escritores que tratan el tema del fútbol y yo pertenecería a esa segunda, ese acercamiento ha sido mayor. Yo creo que ahora mismo estamos en un momento en el que el intelectual que no tiene un libro sobre fútbol o un discurso sobre fútbol parece que está a cojo y ahí hay un poco de impostura, hay mucha gente que simula ser hooligans, luego hay otros intelectuales que realmente son hooligans, como es el caso de Enrique Ballester, que a mí lo que más me gusta es que su discurso es verdadero, no es impostado. Y de ahí se ha producido una pequeña burbuja que yo creo que está por explotar, no cabe tanta intelectualización del fútbol. Y luego la relación entre los dos ámbitos siguen siendo dos ámbitos que se miran con sospecha. En fútbol intelectual o filósofo o poeta siguen siendo insultos, cuando tú te refieres a un entrenador que habla bien, generalmente se le suele hablar como el filósofo, y desde el mundo de la cultura también se sigue mirando por encima del hombro al mundo del fútbol. De hecho, Jorge Valdano, por poner un ejemplo, es una figura que desde el mundo de la cultura se le ha tratado muy mal, fundamentalmente porque era bueno. Jorge Valdano no era un futbolista que escribía, era un futbolista que escribía muy bien. Y cuando un futbolista empieza a escribir muy bien, los escritores surgen todos los miedos y todos los complejos, es decir, oye, igual no es tan difícil esto que hacemos nosotros. Y todavía hoy se le sigue mirando así. Yo cuando publiqué Hijos del fútbol, por ejemplo, tenía muchas dudas en incluir fútbol en el título porque era un libro con una intención literaria, pero yo sabía que si la palabra fútbol está en el título, se podía entender como un libro de hincha o un libro de consumo rápido. Un libro yo recomendaría a Dios al fútbol de Valerio Magrelli, que es un poeta italiano, romano, creo recordar, que tiene una pasión enorme por el fútbol y tiene un librito muy pequeño de 90 textos cortos en el que él va narrando un poco el desapego a esa pasión que tiene, al fútbol, de ahí el título. También la relación familiar del fútbol con su hijo y es un libro precioso, muy poco conocido y yo creo que es uno de esos libros que aciertan el tono porque no se pasa por arriba, no exagera la intelectualización ni explica el mundo a través del fútbol y tampoco se pasa por abajo, no lo trata como algo totalmente trivial, y fundamentalmente es un libro que está preciosamente escrito. Me recuerda mucho a los diarios de Iñaki Uriarte, pero versión futbolera. Tiene una buena definición. Una película yo le recomendaría Looking for Eric, de Ken Loach, con guión de Paul Laverty, porque es una película maravillosa de cómo la pasión futbolística nos ayuda a pensarnos a nosotros mismos a nivel de identidad y la relación con la gente que tenemos alrededor. Cuenta la historia de un tío de 50 años con dos hijos pasando una crisis tremenda que un día se fuma un canuto y se le aparece la imagen de Eric Cantona, que es su ídolo, interpretado además por el propio Eric Cantona. Entonces es una proyección que le acompaña en su día a día. Cuando va a hacer la compra, Eric Cantona está a su lado y le dice coge el pan con decisión, tienes que afrontar la vida con el pecho inflado, con un determinado carácter. Y me vale mucho para entender esa relación del hincha y esa idea de dónde está el éxito, de hasta qué punto nosotros nos podemos comparar con esos dioses que juegan en nuestros equipos, etc. Y luego a nivel artístico yo recomiendo mucho la figura de Asger Jorn, que es un pintor danés que desarrolló un modelo de fútbol que es a tres porterías. Se juega a tres lados y es un fútbol que está buscando poner en liza una metáfora diferente a la de dos equipos enfrentados, dos identidades enfrentadas. Y al meter un tercer elemento ya ahí caben las alianzas e incluso las traiciones. Y él decía que este modelo de fútbol, que es divertidísimo de jugar, que yo lo he jugado y hemos hecho partidos de fútbol a tres lados, servía para superar esa dialéctica amigo-enemigo. Es un fútbol situacionista. Y es una práctica artística que entra dentro de la dinámica del juego, que es muy importante. Más allá de la pura estética, entrar a meter pequeñas variaciones del juego que lo hacen completamente distinto y hace que la idea que nosotros tenemos del mismo también varíe en consecuencia. Bueno, para mí el Athletic es la imagen de la familia. La pasión por el club la heredo de Haitite, que era mi abuelo y con el que yo acudí al campo. Y es la persona con la que tú has llegado de la mano al estadio. Entonces esa idea que tú tienes del estadio y lo que tiene que significar la entidad viene muy marcada por lo que él pensaba del club. Yo tengo muy marcada un momento fundacional en mi vida y que yo creo que me ha determinado muchísimo del modo en el que veo el fútbol y el que veo también otras cuestiones de la vida. Y fue una vez que nosotros fuimos a San Mamés y un jugador rival fingió una lesión y se estaba revolviendo en el suelo y yo me puse el pie y le insulté. Yo debía de tener 11 años, 12 nomás. Y entonces mi Haitite me cogió del hombro, me sentó, me señaló el suelo, terrenos sagrados en Mamés y me dijo, eso aquí no. Y él, la idea que tenía es que ser del atleti que es una manera de comportarse con los demás. Entonces yo siempre he entendido mucho el club como un embajador de la ciudad. Y creo que tenemos una obligación los que queremos al atleti de que cualquiera que a través nuestro conozca al club le sea simpático y le sea amable en el sentido de que sea una entidad que pueda ser amada. Eso más allá de cualquier rivalidad futbolística. Entonces para mí el atleti fundamentalmente ha sido eso. Y por tanto, mis jugadores favoritos de la historia son aquellos jugadores que han tenido un determinado comportamiento. Yo adoraba a Zubizarreta y le sigo adorando. Y de los últimos años, Carlos Gurpegui, Oscar de Marcos, Ñigo Pérez, Luis Prieto, son jugadores que más allá de lo futbolístico creo que han hecho la entidad mucho más grande de lo que era cuando ellos llegaron en un sentido humano. Y creo que la pervivencia del club en estos tiempos globales depende mucho de eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!